Como decía un gran amigo que tengo que se llama Benjamín García Si usted no nació en Arequipa, Arequipa nació en su corazón Así que esta fiesta es para todos los que Arequipa les ha abierto las manos y corazón Para que sean parte también de nuestra historia Y que viva Arequipa señores Que viva Tarapalmas Fuerte las palmas para nuestra linda Arequipa Fuerte, 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 fuerte Arequipa Gracias Salas, preciosa guía Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Me siento de calor Reina Arequipa, adelante por favor Y una vez más también vamos a presentar Tenemos también a otra belleza amigo Víctor Está a nosotros la reina del carnaval, Luz Kareny ¡Adelante, Luz! ¡Qué orgulloso mío! Preciosas, bellas, lindas, espectaculares Así son las mujeres arequipeñas ¿No es tu saludo también? Un saludo a toda la gente arequipeña Y orgullosa de ser arequipeña La bandeja que va a ser depositada ¡Qué emoción! Y con ello habríamos cumplido ya un paso más Se va a colocar la última bandeja ¿Cuántos rococos rellenos habrán? ¿Cuántos rococos rellenos habrán en toda esta fuente de acero quirúrgico Que ha sido pesada bajo la atenta mirada De la adjudicadora, la adjudicadora Del récord vines, Natalia Ramírez Talor Uno, dos, tres, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, aplausos ¡Aplausos para la señorita Natalia Ramírez Talor, jueza del récord guinés! Vamos a darle la palabra a nuestra jueza de Guinés Que ha venido de nuestra hermana Colombia Mandada por la Organización Mundial del Récord de Guinés Para que dé su informe referente a lo acontecido en las últimas horas En la ciudad de Arequipa, en el Perú Donde hemos pretendido batir un récord mundial de Guinés Con más de dos mil rocotos Ella nos dirá si cumplimos, si no, cómo lo hemos hecho Un aplauso para ella El abrazo fuerte para Natalia Ramírez Buenas tardes a todos los presentes Les quiero agradecer por la espera, por la dedicación Inicialmente también a todos los que prepararon los rocotos rellenos Han sido más de veinticuatro horas de preparación Entonces, tienen que entender que es un proceso largo Tienen que cumplir reglas, tienen que cumplir objetivos Las cuales han sido cumplidas de manera perfecta En ese momento nosotros estábamos verificando el peso Entonces necesitamos una cifra oficial para poderles brindar a ustedes De esa manera, empiezo diciendo que soy Natalia Ramírez Adjudicadora oficial del Guinness World Records Para el día de hoy, 27 de noviembre de 2016 En la tentativa de récord del mayor plato de rocotos rellenos del mundo En su esfuerzo por mostrar al mundo la riqueza gastronómica Y la diversidad cultural de este hermoso país El día de hoy se ha hecho este intento Y la Universidad San Ignacio de Loyola En alianza con la Municipalidad Provincial de Arequipa Han realizado esa valiosa tentativa Que para ustedes debe significar mucho orgullo a nivel mundial Con la colaboración de chefs, ingenieros, estudiantes Y personas capacitadas en la preparación de cada etapa De los rocotos rellenos Se pone en vista mundial esta ciudad blanca Y utilizando las palabras del fundador y presidente De la Universidad San Ignacio de Loyola Podrán decir que este intento de récord Dará la vuelta al mundo como un plato bandera De la ciudad de Arequipa El peso mínimo que ustedes necesitaban Para poder cumplir el récord El día de hoy era de 200 kilogramos Después de verificar con una persona experta en pesos y medidas Y poder corroborar la información con cuatro testigos adicionales Ustedes adquirieron una suma de 542,725 kilogramos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo escuchar esas palabras! Así que nada más tengo que felicitarlos Porque el día de hoy, 27 de noviembre de 2016 Arequipa, la Universidad San Ignacio de Loyola Y la Municipalidad Provincial de Arequipa Han ingresado a nuestra familia del Guinness World Records Y son oficialmente asombrosos ¡Qué lindo! ¡Record Guinness! ¡Piato de rocoto río, es la más grande del mundo! ¡Entramos en la historia! ¡Más fuerte! ¡Que viva la equipa! ¡Que viva la equipa! ¡Que viva la equipa! Hago entonces entrega oficial del certificado del Guinness World Records a la ingeniera Lili Pauca Vela en representación del señor alcalde y a Raúl Díez Canseco, fundador y presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Felicidades. La ingeniera Lili Pauca Vela en representación del doctor Alfredo Segarra Tejada, alcalde de Arequipa, levanta para decir que el récord ha sido cumplido. Exactamente, y ahora nos vamos a disponer a cantar nuestro himno de Arequipa. ¡Y vamos! Tenemos que cantar nuestro himno de Arequipa. ¡Señoras y señores! ¡En Toleros un himno de gloria! ¡A la marca! ¡A la marca! ¡A la marca nunca lo dejó el sol! ¡Eso! ¡Qué rico nuestro carnaval arequipeño! Seguimos celebrando, seguimos en fiesta, seguimos bailando con nuestro carnaval arequipeño porque el día de hoy, 27 de noviembre, es un día memorable, Vinton. ¡Por supuesto, Don Vinton Marín! Ha sido una fecha memorable, ha sido una fecha que quedará en la historia del Perú. Por favor, despacio para que puedan asegurar su reporto arequipeño. Ha sido un reto extraordinario, una vez más Arequipa, demuestra que es Arequipa. ¿Sí o no? Exactamente, nos comunican que necesitan aquí al señor Picona el escenario de la Municipalidad de Arequipa. Al señor Picona, entonces, que se acerque para poder hacer las coordinaciones, lo están solicitando por aquí. Mientras está tomando la distribución de riquísimo rocón y con su quesito. ¡Qué rico! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!